Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el curso de Taller de Producción de Video. En este curso vamos a estar trabajando muchas de las áreas que ya pudimos identificar y trabajar en cursos anteriores de producción de video. ¿Te recuerdas de discurso audiovisual, discurso visual, redacción de guiones también para audiovisuales, televisión y televisión alternativa? Pues este curso es el quinto curso que llevas de producción audiovisual y es donde, de cierta forma, trabajamos todos esos saberes de los cursos anteriores y los aplicamos en esta modalidad. En este curso vamos a estar viendo dentro de lo teórico cosas muy interesantes, por ejemplo, las vanguardias de la producción audiovisual a lo largo de la historia. Eso es muy interesante porque puedes identificar a través de la historia y sus principales exponentes cómo esto de la producción audiovisual para televisión, para cine y todo esto, pudo haber sido usado de una forma estratégica, sistemática, planificada en esa transmisión de conocimientos a grandes masas. Eso es fundamental, ¿verdad? Para nosotros los comunicadores, entender de que la producción tiene esos alcances. Después de hablar de vanguardias, vamos a estar trabajando proyectos relacionados con esas producciones de televisión y cine que nos encantan. Hay un proyecto en especial que me parece fabuloso, que es un plano secuencia contando una historia. Lo veremos más adelante dentro de este curso, ¿verdad? Y vamos a trabajar también algo que también considero que es muy importante y es esta parte del desarrollo del proyecto. ¿Cuál es el desarrollo del proyecto? ¿Has escuchado de la preproducción, de la producción y de la postproducción? Pues resulta que el desarrollo sucede justo antes de la preproducción. Ahí es donde sucede la planificación, donde sucede la estrategia y la investigación para esas piezas audiovisuales. En la parte del desarrollo también está algo muy importante, que es la carpeta del proyecto o también llamada la biblia del proyecto. ¿Por qué la biblia? Porque resulta que ahí están todas las respuestas de lo que se quisiera saber de ese proyecto como tal. Además de objetivos, además de antecedentes, además de todas estas partes que lleva la investigación, como bien sabes. También está el guión, también está la investigación, también está la planificación del rodaje. Es decir, esto es fundamental para los proyectos audiovisuales que quieren llegar a un feliz término de una manera adecuada. No esa producción atropellada, improvisada, que lamentablemente existe mucho en nuestro campo. Esto es de sistematizar, volver mucho más efectivo, mucho más eficiente este tema de la producción a través de una carpeta. Entonces eso también lo vamos a conocer. ¿Qué lleva una carpeta de producción? En qué se enfoca, ¿verdad? A qué cosas hay que darle importancia, ¿verdad? Es muy importante. Por eso también conocemos muchas buenas intenciones de proyectos audiovisuales que ya no suceden. ¿Por qué? Porque la planificación no fue completa. Entonces vamos a trabajar eso. Por supuesto también vamos a tener proyectos de producción audiovisual. Nos encanta, somos seres visuales y audiovisuales. Entonces definitivamente vamos a tener también lindos proyectos, ¿verdad? Que nos permitirán desarrollar ahí nuevos conocimientos y también, ¿verdad? Mostrar las habilidades que hemos ido adquiriendo, que eso es súper importante. Yo te agradezco mucho que te hayas asignado este curso conmigo. Mi nombre es Eric Galvez y yo, gracias a Dios, he tenido varias oportunidades de trabajar proyectos interesantes tanto en el campo de la televisión, la producción de video en general y también producción de cine. Muchas gracias por tu atención y dale un vistazo a las cosas que ya están subidas aquí en el portal para el curso de taller de producción de video.